Estamos en contacto del programa que hacemos desde Buenos Aires, Viga Miami, por Radio Miami Internacional y para este periodista Leandro Gasco es un gran gusto recibir a una estrella internacional, voz personal, estilo único, actor, cantautor y escritor también. Está celebrando 50 años de carrera artística con Viajero y Trogador, que es una obra que está en Calle Corrientes de Buenos Aires presentándose junto al Ballet Casino Madrid. Querido Luis Aguirre, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Leandro, un placer saludarte y bueno, saludar a todos tus amigos de Miami. Bueno, tú eres además de excepcional intérprete, un creador musical. Bueno, yo soy lo que se llama ahora un cantautor, que en realidad es un compositor de canciones felizmente para mí muy famosas en todo el mundo. Y en la calle Corrientes, el éxito con Viajero y Trogador, ¿lo estás viviendo felizmente? Es fenomenal, la verdad que es una respuesta del público entrañable, ya que son las bolas de oro de haber grabado mi primer disco y bueno, tenemos allí un gran éxito, hemos tenido que prorrogar y bueno, eso fue lo que me impidió tener que ir, hubiera ido antes allí a Miami a los conciertos, pero bueno, terminaré y de ir para allí el 5 de marzo a estar en Miami. Fenómeno. Ahora, Luis, hay un éxito tuyo particularmente, cuando salí de Cuba, me gustaría que nos cuentes tu vivencia personal en Cuba, creo que hubo un diálogo también en su momento mantenido con el Che Guevara. Sí, bueno, efectivamente yo fui un ídolo muy grande en La Habana, juvenil, un ídolo juvenil, y bueno, grabé muchas canciones, tengo bellísimos recuerdos de Cuba, de toda su gente, tengo inmensidad de amigos y admiradores allí en Miami, y bueno, hice una carrera muy bella, con canciones muy sanas, muy nobles, con letras muy puras, muy limpias, y efectivamente yo compuse cuando salí de Cuba, porque yo me fui en el 60, yo me di cuenta que aquello no iban a llamar nunca más a la democracia, lo comprendí, era muy joven, pero me di cuenta, no me preguntes por qué, y 6 años después, en el año 66, 67, compuse la canción cuando salí de Cuba, porque yo veía inmensidad de gente que se iba de la isla para siempre, en fin, que aquello era una dictadura, y bueno, y todo el mundo lo fue comprobando desgraciadamente, teniéndose que ir de la isla, ¿no? Claro, Luis, y... Sí, efectivamente, yo conocí al Che, porque tuve 3 entrevistas con el Che, 3, y bueno, lo conocí, eso es una cuestión que voy a escribir en un libro, muy especial, es una historia muy especial. Ahora, en las letras de tus canciones has plasmado tu compromiso social, y en relación a esto, me gustaría que nos cuentes, ¿cómo fue escribir, señor presidente? Bueno, ah, caramba, me conoces la canción. Sí. Leandro, yo soy un compositor testimonial, mis canciones son testimonios. Yo compuse, cuando salí de Cuba, porque viví en Cuba, compuse Ven a mi casa esta Navidad, que también es una canción mundial, que ahora la he grabado Plácido Domingo, porque yo pasé muchas Navidades solo. Solo significa fuera de los afectos de mi familia, que es imprescindible en esas fechas, ¿no? Y ahora compuse, señor presidente, porque yo me di cuenta, bueno, tomé nota, que en América resulta que quieren cambiar todas las constituciones, quieren quedarse elegidos para toda la vida, quieren hacer las constituciones a su hechura, entonces yo he hecho un traje, he hecho un traje especial, donde hablo de todos los presidentes, yo no escribo canciones contra nadie, nunca, jamás. Entonces, yo doy testimonios. Entonces, esta es una canción donde digo que, bueno, es concienciar a la gente en decir, este, yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto, porque nos olvidamos de que siempre votamos pensando que somos muchos, realmente somos uno solo, ¿no? Y, en fin, es una canción que aquí tiene un éxito en el teatro apasionante, porque la gente se pone en pie, hay días que la tengo que volver a repetir, porque no me dejan, no me dejan salir del escenario. En fin, el señor presidente es una canción que mueve totalmente las conciencias. Bueno, ahora, Luis, realmente, vos sabés que en la República Argentina, este, desde el gobierno, bueno, se promueve de alguna forma el odio a los, este, a todo aquel que porta un uniforme, ¿no? Y escuché también, a lo mejor nuestra audiencia, este, no toda lo sabe, pero tú tienes varios libros editados, por eso destacaba en el comienzo lo de escritor, y he escuchado que tienes preparado un libro inédito, llamado La Guerra Nunca Aclarada. ¿Puedes comentarnos algo más sobre eso? Bueno, efectivamente, ese es un libro que escribí yo en 1984, que cuenta la historia de un chico que autodesaparece, él desaparece, porque cree que lo van a, cree que lo van a hacer desaparecer, entonces él desaparece antes de que le llegue su momento. Es una historia que habla mucho de la democracia, es una historia de la época de, que yo cuento de la época de los desaparecidos, y no lo publica nunca, porque resulta que ese año el presidente Mene, mi presidente Mene, lo digo en sentido genérico, no político, firmó un indulto generalizado para ambas facciones. Entonces a mí, justo ese año, entonces a mí me parecía que era poco ético que yo publicara un libro donde hurgaba precisamente la conciencia nacional de los dos bandos. Ese es el motivo por el cual nunca apareció, pero quedó finalista del Premio Planeta, y es un libro que posiblemente, posiblemente lo filmen, quieren filmarlo. Ahora, ¿ha conquistado corazones con tus temas románticos, también? Muchos. Con rancheras mexicanas, has sido un innovador en materia de música infantil también, que esto es importante destacar, y también un pionero del rock en Argentina. Bueno, yo me dediqué a cantar canciones para niños porque nadie les canta a los niños. Nosotros, de los cantantes famosos internacionalmente, nadie les canta a los niños. Yo creo que únicamente hizo un trabajo Roberto Carlos allí en Brasil, ¿no? Pero, bueno, me dijiste perdón de los niños y canciones. ¿Y que has sido peorero del rock en Argentina también? Ah, bueno, yo sí, yo grabé un rock muy famoso en 1958, que se llamó La Balanza, porque hay una balanza que pesa a los canallas, y tú ya te has ganado tu lugar. Un rock en rock muy famoso en aquella época, La Balanza. Luis, nos gustaría que nos cuentes, nos anticipabas que en marzo iba a estar presentándote posiblemente en Miami, pero, ¿cómo se viene de aquí más el año en materia de proyectos? Uy, mira, yo precisamente, antes de, fíjate que antes de ir a Miami, pasado mañana, me voy a las Islas Canarias, que tengo un show ahí, que es carnavales allí. De las Canarias regreso, voy aquí a la provincia de Misiones a actuar, y luego regreso, voy a Miami, y cuando vuelvo de Miami, voy a Australia. ¡Qué maravilla, gira completa! Sí, 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 y vuelvo a España también, lógico, ¿no? Bueno, tú eres un artista completo realmente, yo quiero agradecerte el tiempo que nos has brindado, tu humildad, y felicitarte por esta trayectoria, este, gran trayectoria que tienes, y por la entrega al público, ¿no?, que es tan importante y que se nota en cada uno de tus shows. Pues mira, te lo agradezco, Leandro, yo soy un hombre que he trabajado. Todas mis canciones son absolutamente positivas, le canto al amor positivamente. Tengo canciones sanas, puras, con letras muy... que la gente estima mucho. Me considero un poeta noble de la canción, y tengo más de 500 canciones compuestas. Efectivamente, voy allí en marzo y me gustaría ver a mis compatriotas, ver a los cubanos, que los quiero tanto, a los cubanos, a gente de Venezuela que lo están pasando tan confusamente en estos momentos, ver a mis amigos peruanos, a todo el mundo, soy amigo de toda América, Leandro. No lo dudo, Luis. Te pido finalmente un saludo, un mensaje para toda la gente que escuchará y leerá esta nota, y por supuesto, el abrazo afectuoso y el agradecimiento una vez más. Pues decirles que sé que han salido de sus pueblos y sus ciudades para buscar una vida mejor, que ojalá la estén consiguiendo, que los que la hayan conseguido, no olviden a otros que están un poquito más distanciados de ellos, y decirles que yo comprendo como argentino y como artista, lo que es luchar en un país que no es el suyo, y que se mantengan unidos dentro de una proyección auténticamente solidaria, y que bueno, y que cuando yo vaya, me vayan a ver, caray, que canto muy bonito. Seguro que sí. Un abrazo, Luis, gracias, la estima personal, eh. Hasta pronto, Leandrito, gracias. Por favor. Gracias.